No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y no me lo creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice en día Y todavía me exiges Que olvides tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo el suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué rayos me obligaste a amarte Y luego, luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Tú hubieras ido antes Y así ya no tendría Estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Que olvides tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo el suelo porque tú te vas Cuando más te quería Tú hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué rayos me obligaste a amarte Y luego, luego te alejaste Tú hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Tú hubieras ido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Tú hubieras ido antes Ahora ya es muy tarde ¡Ay! ¡Chum, mamá! Tú hubieras ido antes Ahora ya es muy tarde Lo que sentía se acabó Ya mi amor por ti murió Tú hubieras ido antes Ahora ya es muy tarde Usted perdió su oportunidad Ahora hay otra la que quiero más ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ay, su hijo no! ¡Chum, mamá! ¡Sí, sí, sí! Pérez! ¡Ah! ¡Ahora me meterán a más jugar! ¡Ahora me meterán a más jugar! El Kimba Production ¿Por qué me molesta que estés a su lado? ¿Por qué si tu nombre lo tengo callado? Tal vez siento miedo, quizás está borrado Aquellos momentos que tú te has llevado Estoy confundido, me encuentro asustado No sé si te quiero o ya te he olvidado A veces quisiera romper mi pasado Me sueño en mis noches con él a tu lado Con él a tu lado Si tú me pides que regreses te diré Que nunca, nunca de tu lado me marché Que mil amores me quisieron, ya lo sé Pero a ninguna yo cambié por ti mujer Cada minuto que la vida me gritó Está marcado como tú en mi corazón Cada momento está el sonido de tu voz De tu recuerdo, de tu imagen, de tu adiós Si tú me pides que regreses te diré Que nunca, nunca, nunca de tu lado me marché Que mil amores me quisieron, ya lo sé Pero a ninguna yo cambié Pero a ninguna yo cambié por ti mujer Cada minuto que la vida me quitó Está marcado como tú en mi corazón Cada momento es el sonido de tu voz Cada momento es el sonido de tu voz De tu recuerdo, de tu imagen, de tu adiós No te puedo olvidar 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 Casi que si que si que si que si que si Que si, que si No me puedo ni puedo olvidar No me puedo ni puedo olvidar Ritmo caliente indetenible Ritmo caliente indetenible No me amenaces con que te vas a marchar No me amenaces con que me vas a dejar No me amenaces con que te voy a cansar Y sin embargo me encelas más No me amenaces con que te falta mi amor No me amenaces con que por qué no me voy No me amenaces que otros lo hacen mejor Si en la cama te enciendo yo No serás tú la que no puede vivir sin mí No serás tú la que no quiere dejarme ir No serás tú la que no sabe sin mi ser feliz No serás tú la que más tema que pueda huir No serás tú la que a solas no puedas dormir No serás tú la que se atormenta pensando en el fin No me amenaces con que te falta mi amor No me amenaces con que por qué no me voy No me amenaces con que te voy a cansar No me amenaces con que te vas a dejar No me amenaces con que me vas a dejar No me amenaces que otros lo hacen mejor Si en la cama te enciendo yo No serás tú la que no quiere vivir sin mí No serás tú la que no quiere dejarme ir No serás tú la que no sabe sin mi ser feliz No serás tú la que más tema que pueda huir No serás tú la que a solas no puedas dormir No serás tú la que se atormenta pensando en el fin No serás tú la que no puede vivir sin mi ser feliz No serás tú la que no puede vivir sin mi ser feliz La que no puede dejarme ir, la que sin mi no puede vivir La que no puede dejarme ir, la que sin mi no puede vivir Feliz Manuel cantando y tú en salsa gozando La que no puede dejarme ir, la que sin mi no puede vivir Feliz Manuel cantando y tú en salsa gozando La que no puede dejarme ir, la que sin mi no puede vivir Feliz Manuel cantando y tú en salsa gozando La que no puede dejarme ir, la que sin mi no puede vivir No me amenaces con que te vas a marchar, no me amenaces con que me vas a dejar, no me amenaces con que te voy a cansar y sin embargo tú, vente las manos. Te compré ropa y bolso de diseñador, unos lentes con brillantes incrustados, te puse pecho, te puse nalgas y una cintura donde tú tenías llantas. Te compré más zapatos que para un cien pies y pestañas largas, negras y guisandas, varias bolitas, respingaditas y pa' blanquearte te aplicaron con chanaca. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta, niñita linda, antes de mí tú no eras nada. Te compré un carro que ni sabes manejar y aparatos de sol con una manzana. Yo te digo ya, antes de victoria, ya está el perro del tamaño de una rata. Y ahora resulta, que te sientes el más bello monumento. Es una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrastran el viento. Y ahora resulta, que no estoy en el nivel que tú pensabas, me dices eso y otra tanta pendejada. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta, maldita sucia antes de mí tú no eras nada. Te compré la ropa, bolso de emperragado, cuchillo y lo imbuto. Te compré la ropa, bolso de emperragado, cuchillo y lo imbuto. Ay, te di de todo y de nada valió. Te compré la ropa, bolso de emperragado, cuchillo y lo imbuto. Después que te puse bonita, te crees más que yo. Ahí va, dale con el ritmo caliente. Sabes muy bien que antes de mí tú no eras nada. Ritmo caliente indetenible.